Las grandes elecciones son las candidatas, hoy si tengo que poner alguna por encima creo que Brasil, Francia, Inglaterra, hoy por hoy creo que están un poquito por encima del resto, pero después mundiales es tan difícil y tan complicado que puede pasar de todo. Estamos muy ilusionados, como hablábamos antes, tenemos un grupo muy lindo que está con mucha gana, pero empezamos en ir poco a poco, sabemos que los grupos mundiales nunca son fáciles, esperemos empezar de la mejor manera para afrontar todo lo que venga después, pero estamos con mucha gana. Me encanta el fútbol, vamos a jugarlo y disfruto de eso, es lo único que hice toda la vida, jugar al fútbol y supongo que estaré relacionado con algo, pero en qué no lo sé y tampoco me paré a analizarlo. ¿Eso es porque imaginás jugar hasta los 40? No, no, tampoco. Siempre digo que como entrenador no me veo, que no es algo que me llame, pero el día de mañana capaz que cambia todo. Pasa a ser presidente de Newell. Cambia todo y arranco para ese lado, no sé, la verdad no tengo la cara. Cambia todo y arranco para ese lado, no sé, la verdad no tengo la cara.